Onsen Records Huye con temor y sin que nadie te persiga Tienes tanto miedo que tu arma se fatiga No sigas, pues estás descontrolado Te sientes abandonado, él quiere estar a tu lado Conciencia se limita, tu cuerpo lo olvida No estás dando cuenta que poco a poco te debilita Tú no lo sientes porque en tu corazón no habita Cuando te palpitas piensas que lo necesitas El restaurar al caído, construye lo destruido Y el que lo acepta será instruido No estás convencido, sientes como te estremece Tu vida perece y esperamos que no lo deseche Fuente espiritual, alma inmortal, vida espiritual Cristo number one, como el ninguno igual Quiere brindarte lo que tu jamás pensaste Un amor inmenso que nunca imaginaste Socorreme, para de correr, deja de jugar Socorreme, él no te viene a juzgar Entonces que hago, toma una decisión De salir de esa prisión, entrar con él en contradimensión Socorreme, para de correr, deja de jugar Socorreme, él no te viene a juzgar Entonces que hago, toma una decisión De salir de esa prisión, entrar con él en otra dimensión Si estás herido porque muchas veces lo trataste Con tu propia fuerza en el intento fracasaste Estoy seguro que de algo grande te olvidaste Él es tu escudo, fortaleza, Giovannix y tu escandale Él ha venido a levantarte de esa vida moribunda Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda Tu corazón te tumba, él levanta de la tumba Y será fiel en socorrerte cuando todo se derrumba No te hagas miedo, él padeció siendo tentado Es poderoso para socorrerte y estar a tu lado Te sientes solo, muchos te han dado de codo Y aunque tus padres te abandonen, te recogerá con todo Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá Te daré una clave, sé que no te fallará Me fortaleces al 121 donde claro está Que viene de Jehová No córreme, para de correr, deja de jugar No córreme, él no te viene a juzgar Entonces te amo Toma una decisión de salir de esa prisión Entrar con él en otra dimensión No córreme, para de correr, deja de jugar No córreme, él no te viene a juzgar Entonces te amo Toma una decisión de salir de esa prisión Entrar con él en otra dimensión Torre de misterio pasa día a día en tu guarida Estás encerrado en las falacias de la vida Y todavía sigues en esa agonía Que te entristece y a tu mente aniquila Quien te vigila, su nombre es el adversario Él fue desechado, ahora te contiene atrapado Está lastimado, su poder es limitado Grita, porque no lo has evitado Él está dispuesto a sacarte de ese puesto Pero tienes que estar presto a entregarte por completo Te ha usado como una marioneta Su mente es destruir tu arma con completa Si tú sigues divagando en donde te estás destrozando No habrá oportunidad para que tú estés a salvo Sin embargo, te he mostrado el camino Ahora tú escoges y decides tu destino Socorreme Para de correr, deja de jugar Socorreme Él no te viene a juzgar Entonces te amo Toma una decisión de salir de esa prisión Entrar con él en otra dimensión Socorreme Para de correr, deja de jugar Socorreme Él no te viene a juzgar Entonces te amo Toma una decisión de salir de esa prisión Entrar con él en otra dimensión Si dentro de ti hay una voz gritando Socorreme Es tiempo de tomar una decisión No esperes el último momento Búscalo Él está presto a socorrer Mazo Sánchez Egui Onset Records Bricks by Luise Sánchez 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 Dios te pido que me uses con poder Para que lo maligno no me pueda vencer Guárdame como solo tú sabes hacer Y mi corazón solo tú le quieres tener Dios te pido que me uses con poder Para que lo maligno no me pueda vencer Guárdame como solo tú sabes hacer Y mi corazón solo tú le quieres tener Estos alabanzos para ti son dirigidos Estás conmigo cuando estoy feliz y afligido Mi amigo, de tu compasión yo soy testigo Juntos combatiendo la maldad del enemigo Te pido que tu voluntad sea mi destino Y que tu nombre de en cada paso del camino Te sigo y de tu provisión agradecido Porque jamás y nunca me has dejado en mi olvido No, hay uno que brega cobarde No importa si es de noche, de mañana o tarde En comportamiento es el más saballarde Que Dios lo guarde de toda cosa abominable Porque la ley de Dios es perfecta y agradable Yo soy culpable y en ocasiones no amable Y me sustro porque tengo maldad en mi sangre Y como del Señor yo necesito A los que tienen necesidad invito A sumergirnos en un amor tan exquisito Que solo produce mi Padre Jesucristo Dios te pido que me uses con poder Para que lo maligno no me pueda vencer Guárdame como solo tu sabes hacer Y mi corazón solo tu ley quiere temer Ahora es que va la segunda parte Es magnífico que Dios pueda amarte Un break siempre debes de darle Y sin complejo aunque la gente te echarle Esta es la oportunidad que tu buscabas Jehová calma las tempestades más bravas Y si lo alabas siente gozo Donde quiera que te paras Estés en Alaska, Hawaii o en Dallas Lo más profundo de mi alma clama por los hermanos Especialmente cuando están atribulados Pasando por esas pruebas inesperados Sin darnos cuenta que no estábamos preparados Pero alguien sí y siempre estuvo a mi lado Y quiere encaminarme para ser un buen soldado Mi Padre amado que tu nombre sea alabado Con la grandeza que en ti puedo estar confiado Dios te pido que me uses con poder Para que lo maligno no me pueda vencer Guárdame como solo tu sabes hacer Y mi corazón solo tu ley quiere temer Esta es otra más Con humildad y corazón es decidido Seguimos alcanzando vidas Pues todos lo podemos en Cristo Que nos fortalece Para ustedes Sacraman y DJ Worship En general Recordar Pues que una briga Algunas Los mist temps Subtitulado Dime Subtitulado Marar Y El Ca yet Acabo Por Cuando Por Ob Pintas Y si también quieres vencer, escucha bien atento a lo que tú tienes que hacer mi nombre Y si también quieres vencer, escucha bien atento a lo que tú tienes que hacer No voy a límite, cuando yo me subo al escenario No voy a límite, vengo a correr mal tu calendario No voy a límite, cuando yo me subo a la tarima Yo les quiero bendecir, otra vez te procibí más No voy a límite, cuando yo me subo al escenario No voy a límite, vengo a correr mal tu calendario No voy a límite, cuando yo me subo a la tarima Yo les quiero bendecir, otra vez te procibí más Y si también quieres vencer, recordar rapidamente todos los gemidos al Señor Porque vivo agradecido y Él es mi Salvador Creador de Chile, la tierra y todos los bien inillaz hay Pinzotea arena a mi que dile, good bye Y recuerdo rapidamente todos los gemidos al Señor Porque vivo agradecido y Él es mi tapadón Creador de Chile, la tierra y todos los bien inillaz hay Pinzotea arena a mi que dile, good bye Yo en límites cuando yo me subo al escenario Yo en límites vengo con rimar de un legendario Yo en límites cuando yo me subo a la tarima Y le quiero bendecir la otra vez de Crunchy Bima Yo en límites cuando yo me subo al escenario Yo en límites vengo con rimar de un legendario Yo en límites cuando yo me subo a la tarima Y le quiero bendecir la otra vez de Crunchy Bima En general esta turra de me hable終ar Mi el Blessery parecía, me he quedado mi alegría Menos links de días siempre estén conmigo Por eso que hoy aquí solo vi No te nunca voy a pasar aquí mirada a Jesús Porque me tapó de la tele Y me fue la luz lo mismo que hice yo Y claro que lo hagas tú Así que para tu mano Y dice la verdad No es límite Cuando yo me subo al escenario No es límite Vengo por lima tu legendario No es límite Cuando yo me subo a la tarima Y les quiero ver decir A través de cruchi viva No es límite Cuando yo me subo al escenario No es límite Vengo por lima tu legendario No es límite Cuando yo me subo a la tarima Y les quiero ver decir A través de cruchi viva J-U-N 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 Junjun Me dicen a mi J-U-N No te respiro, te respiro Te respiro, te respiro El diablo no te toca J-U-N 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 Ahí viene, ahí viene J-U-N Ahí viene, es Cristo J-U-N Ahí viene, ahí viene Vestido de gloria Y salvación Es lo que tiene J-U-N Ahí viene, ahí viene J-U-N Ahí viene, es Cristo J-U-N Ahí viene, ahí viene Vestido de gloria Y salvación Es lo que tiene J-U-N Junjun Me dicen a mi Un placer en conocerte Pa' servirte Estoy aquí Pues de mi Te diré Que yo vivo agradecido Porque yo he sido Mucho más que bendecido Yo he vivido pocos años Pero no me subestime Y dime ¿Cómo es posible Que todo lo que diga rime? Pues solo hay una forma De que esto pase Y es que el Espíritu Santo Te dé las clases No va a ser para decirte Lo que voy a decirte Con el consejo Sea astuto No vayas a resistirte Le quieres restaurar Todo tu pasado Para que le sirvas Como yo lo hago J-U-N Ahí viene Ahí viene J-U-N Ahí viene Es Cristo J-U-N Ahí viene Ahí viene Vestido de gloria Y salvación Es lo que tiene J-U-N Ahí viene Ahí viene J-U-N Ahí viene Es Cristo J-U-N Ahí viene Ahí viene Vestido de gloria Y salvación Es lo que tiene Necesita, la Biblia relata sobre siete Hijo de un tal exceba que vivían al garete Soliendo reprender los poseídos del diablo En el nombre de Jesús es el que predica Pablo Les dijeron que Jesús y a Pablo conocían Pero presencia de Jehová en ellos no veían Y tuvieron que salir corriendo hasta sin ropa Si yo te respalda el diablo no te toca Prejuicios contra géneros quieren callar mi boca Si yo te respalda el diablo no te toca Disfruta de paz si alguien te provoca Si yo te respalda el diablo no te toca En el cielo y en el infierno serás conocido Si tú a Dios has obedecido Por su amor y por su gracia tienes lo que tienes Y pendiente que ya Jesucristo viene J-U-N-I viene, ahí viene J-U-N-I viene, es Cristo J-U-N-I viene, ahí viene Vestido de gloria y salvación es lo que tiene J-U-N-I viene, ahí viene J-U-N-I viene, es Cristo J-U-N-I viene, ahí viene Vestido de gloria y salvación es lo que tiene J-U-N-I viene, ahí viene J-U-N-I viene, ahí viene J-U-N-I viene, es Cristo J-U-N-I viene, ahí viene Vestido de gloria y salvación es lo que tiene J-U-N-I viene, ahí viene J-U-N-A y viene en Cristo J-U-N-A y viene, ahí viene Vestido de gloria y salvación es lo que tiene Yo soy una criatura imperfecta Que empresa con su voz y letra Lo que Cristo hizo aquí en mi corazón Creo que el Señor cumple sus promesas Y todos aquí se dan letra Él no es hombre de mentiras Para arrepentir su acción Levanta las manos si tú eres cristiano Grítame duro, grítame ese hermano Partí por mi hermano, murió en un madero Para llenar nuestra vida de amor verdadero Dedicale la vida y cumple sus promesas Derrama bendiciones sobre tu cabeza Cuando venga a buscarlo suena la trompeta Porque viene a levantarla toda silencia Si quieres adorarlo, adóralo La gracia es a su nombre Clámalo Si te hablas al oído Escúchalo Dale la gloria a él Es tu Señor Y los hombres de mentiras Nijo Para arrepentirse Toda acción En Marco 24 El Señor Si declaramos hecho o hecho o quedó Que en la tribulación Que en la tribulación no te quiere quedar Prepara tu maleta que nos vamos ya Todo se está cumpliendo y él va a llegar Pide en oración al Padre celestial Que en la tribulación no te quiere quedar Yo soy una criatura imperfecta Que empieza con su voz sin letra Lo que Cristo hizo aquí en mi corazón Creo que el Señor cumple sus promesas Y todos al pie se dan letra Él no es hombre de mentiras Nijo Para arrepentir su acción Siéntelo Búscalo Ámalo Escúchalo Te libertó Porque entregó A su hijo unigénito Sacrítico Alábalo Busque el rostro Entrégate la intimidad Y vengo a oración Una porción De freclusión Él quiere regalarte Recíbelo Entonces Buscará Y te oirá Jehová El listo Vuestra Para tu necesidad El sol de día No te fatigará Ni la luna de noche Tampoco lo hará Enséñame A hacer tu voluntad Mi Dios Que tu buen espíritu Me guíe Señor Envíame del cielo O al consolador Que aquí lo esperaré Con mucha emoción Cuando yo decía Mi pie resbalaba Tu misericordia O Jehová Me sustentaba Eres mi refugio Me guste a me guardar Y por siempre Seguiré Tu santa palabra Cuando yo decía Mi pie resbalaba Tu misericordia O Jehová Me sustentaba Eres mi refugio Me guste a me guardar Y por siempre Seguiré Tu santa palabra Yo Soy una criatura imperfecta Que prensa con su voz y letra Lo que Cristo hizo Aquí en mi corazón Creo Que el Señor Cumple sus promesas Y todo Es alquiense La letra Y no es hombre De mentira Llegó Para arrepentir Su acción Yo Soy una criatura imperfecta Que prensa con su voz y letra Lo que Cristo hizo Aquí en mi corazón Creo Que el Señor Cumple sus promesas Y todo Es alquiense La letra Es alquiense Es alquiense Para arrepentir Su acción Pase la tierra y gloria en las alturas Ha llegado un reino Que por siempre perdura Pase la tierra y gloria en las alturas Jesús Salva sana Y viene y rompe ataduras Pase la tierra y gloria en las alturas Ha llegado un reino que por siempre perdura Pase la tierra y gloria en las alturas Jesús Salva sana Y viene y rompe ataduras Y dice época perfecta para orientarte El niño del pesebre vino a salvarte Regaló del cielo y su misión llenarte Del amor de Dios que es clase aparte Y llegó al escenario el señor de señores Un hermoso bebé rodeado de pastores Y quien iba a pensar que ese bebé traería El mensaje y la gloria que te restauraría Pero llegó el día que a la luz saliera Un mensaje claro y que tú lo entendieras Que no importa en la condición que tuvieras Se te acepta como respuesta a modestar manera Así que para, para, mírame a la cara Dime si no es cierto que estoy en la clara Que mucho has tratado y no lo has logrado Porque sin Jesús no puedes hacer nada Para, mira, tienes el que tira Palabras con poder para todo el que respira Y si este mensaje tú has rechazado Cuidado que no seas el próximo en la fila Pasa en la tierra y gloria en las alturas Ha llegado un reino que por siempre perdura Pasa en la tierra y gloria en las alturas Jesús salva a Sanayén y rompe ataduras Pasa en la tierra y gloria en las alturas Ha llegado un reino que por siempre perdura Pasa en la tierra y gloria en las alturas Jesús salva a Sanayén y rompe ataduras Y aunque pacten con aviones las torres de la manzana En Cristo, en Cristo Mi confianza está en Jesús y el temor nunca nos gana En Cristo, en Cristo Y aunque el polvo de la ruina se le base hasta el cielo En Cristo, en Cristo El Señor con su palabra puede hacerlo todo nuevo En Cristo, en Cristo Porque muere el inocente por manos del enemigo Si corres peligro escucha bien lo que te digo Quiero que estés atento no caigas en la carnada Tú debes saber donde tu vida está fundada Por medio del evangelio hoy te escuchas la verdad Y tu confianza te pregunto donde está El ángel de Jehová a los suyos guardará Porque él es mi protector y el único que da Paz en la tierra y gloria en las alturas Ha llegado un reino que por siempre perdura Paz en la tierra y gloria en las alturas Jesús salva a Sanayén y rompe ataduras Paz en la tierra y gloria en las alturas Ha llegado un reino que por siempre perdura Paz en la tierra y gloria en las alturas Jesús salva a Sanayén y rompe ataduras ¡Suscríbete al canal! 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 Por medio de la prensa Corre, corre, trata de esconderte Vivo en un lugar donde no te verás La muerte si está viendo así lo bueno no lo hace En el próximo episodio ves como tu cuerpo yace Tirado en el suelo, luchando por respirar Llegó el momento de empezar a maquinar que Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que su salida está a muerte Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que su salida está a muerte La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 16 verso 25 Hay camino que parece derecho al hombre Pero su fin es camino de muerte Este es el Sacramán Cantándole al Dios verdadero Y único rescatador de mi vida En el problema o en el bujilado del enemigo te demuestra que tiene un bachillerato En hacer que te comportes como un novado Sin importancia en el Evangelio lleves rato Satanás quiere salirse con la suya Tratando que en tu mente la maldad influya Si sientes que el diablo te asfixia Busca el reino de Dios y su justicia En mi vida pasada yo no creía Cada vez que me hablaban del Mesías en problemas grandes Siempre me metía y un día Jesús me rescataría Señor, si por ti no hubiera sido Seguro que mi alma se hubiera perdido Señor, si por ti no hubiera sido Seguro que mi alma se hubiera perdido Pero tengo un abogado que me defiende Y cuando le llamo siempre me atiende Nunca pierde un caso, todos los ganan Y sabes que, Jesús se llama y como te ama Jehová, mi alma te alaba Yo voy a morar en la paga celestial Cuando Cristo me venga a buscar Porque soy de la tribu, antiguerra Luce en el camino, sal de la tierra Soy de la tribu, antiguerra Luce en el camino, sal de la tierra Soy de la tribu, antiguerra Luce en el camino, sal de la tierra En el santo lugar Allí yo voy a estar Para escuchar cuando me diga Hijo, puedes entrar Mi Dios, te quiero exaltar Ante ti yo me quiero humillar Y espérate ese día Para poderte abrazar Y algo pasa, cuando Cristo entra en la casa Siento su presencia, hay que melaza Bendiciones para toda la raza Estés en tu hogar o pasando por la plaza Y algo pasa, cuando Cristo entra en la casa Siento su presencia, hay que melaza Bendiciones para toda la raza Estés en tu hogar o pasando por la plaza Estés en tu hogar Gracias, gracias Señor Gracias por tu dulce amor Gracias, gracias Señor Contraste tu amor al morir en la cruz Y yo quiero adorarte Jesús Sanaste mis heridas sin preguntar Que me había herido y en tu altar Yo sentí tu mano posada en mí El dolor se fue y ahora libre soy Y aunque a veces no puedo entenderlo Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias por tu dulce amor Gracias, gracias Señor Mostraste tu amor al morir en la cruz Y yo quiero adorarte Jesús Dios, quiero agradecerte que A mi corta edad yo he podido entender que Tú me escogiste antes de la fundación del mundo Mi agradecimiento es profundo y sincero Yo te he puesto a ti primero Y no me arrepiento que tú has cumplido el anhelo De mi corazón y en esta canción con mucha emoción Quiero darte gracias por la bendición de servirte Pues el día en que tú moriste Tú podías resistirte pero decidiste Entregarte allí y lo hiciste por mí Y es por eso que mi vida la dedico a ti Gracias Jesús Gracias Gracias Señor Gracias por tu dulce amor Por tu dulce amor Gracias Gracias Señor Mostraste tu amor al morir en la cruz Y yo quiero adorarte Jesús Hoy quiero dedicarte mi adoración Una alabanza que brota desde mi interior Desde mi interior Y digas al tono Donde tú estás Mi Jesús Es mi corazón Donde vives tú Y por siempre vivirás En mí Oh mi Jesús Gracias Señor Por la bendición de servirte Y transmitirle a otros Lo que tú me has dado a mí Gracias Jesús